Música Bueno, tengo el gusto de comunicarles que estamos en Tierra Derecha para este gran torneo Este festival de ajedrez y también turístico y cultural que se va a hacer en Coelhemu los días 29, 30 de septiembre y el primero de octubre En este torneo van a venir grandes personajes del ajedrez nacional, entre ellos campeones de Chile Vienen gente de afuera, Argentina, el gran maestro Rubén Fergaer Están llegando campeones panamericanos como Javiera Gómez Están llegando harta gente que es maestra internacional, campeones chilenos que han habido Campeonas femeninas también Así que es una actividad que realmente está conglomerando lo mejor del ajedrez de Chile Y esperamos que puedan participar ya sea a través del club ajedrez de Coelhemu O bien a mediante acá en la Plaza de Armas donde se van a hacer la mayor cantidad de actividades A los niños hay una charla, una simultánea que se van a hacer entregas Así que amigos, con la Municipalidad de Coelhemu aquí estamos entregando todo nuestro aporte Para una gran fiesta jerecística que vamos a tener en este lugar Con el mayor de los agrados los dejamos invitados entonces Para este 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre En esta hermosa y generosa Comuna de Coelhemu Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!